El gato Yo se que si Yo se Que no podamos pararlo Que no nos demos cuenta que no ganan la espalda Que hacen las momex al mismo lado Eso es lo que pido yo Que si te hizo las momex al mismo lado Tranquilo que vos gana Ve que en el arco Tranquilo Ve que se sacrifica por mi Vos hijo de puta 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 Yo no dije nada A ver permiso yo voy a sentar Gordo gordo vos fumá Vos fumá No no salió Pará Díselo, manda Venga La gane y la juega arriba No, no, no No, no No vienes Vamos Ahí, ahí pará Pará ¡Bien, bien, bien, por favor! ¡Bien, Nero! ¡Suscríbete! 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 De nuevo! Senta acá vencilla. Está afuera. ¡Vada, vada, vada! ¡Callao, viva! ¡Callao, viva! ¡Callao, viva! ¡Callao! ¡Viva! 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 Che, total. Si hacen un gol más ¿qué pasa? Eh... Esperen más. En estos momentos estamos haciendo entrega. ¿Viva! En estos momentos estamos haciendo entrega al premio del mejor jugador en la cancha. Año 1999. Y queremos hacer entrega a Jorge Quiroga. ¡Gol! ¡Gol! Esto es un honor, una cosa maravillosa. Vos y tu cuadras y un gol no es culpa mía. Me va a filmar, me va a filmar que está todo bien. Total. Me da premio, me da premio. No, yo vi que era la caricatura de alguien. ¡No! ¡No! ¡Bien, Álvaro! ¡Al piso, al piso, al piso! ¡Bien! ¡Bien, buen kolejazo! ¡Bien, vra찰ito, al piso! Y me van a quemar su piel? ¡Bien, una стороны cruzada! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos a salir! ¡Parao, parao, parao! Uno de sus huevos, ¿no? ¡No hay nadie, vos! ¡No hay nadie que acabe! ¡Cambio, juez! ¡Lo marca, lo marca, lo marca! ¡Vamos! 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 ¡Parao, parao! ¡Vamos, parao! ¡Vamos, parao! ¡Parao! ¡Parao, Beto! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ixe, de izquierda! ¡Ahí, ahí! ¡Y ahí, Ceba! ¡Ahí, ahí! ¡La derecha, la derecha! ¡No vaya, Ceba, quedate! ¿Qué va a hacer después, Pablo? ¡A qué? ¡Quedate, Guille! ¡Para que no borra la telegina! ¡Tocálo, Gato! ¿Por qué? ¡Sí, yo me quedo! ¡Tocálo, Gato! ¿Por qué? ¡Sí, yo me quedo! ¡Tocálo! 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 ¡Venga, Guille! ¡Venga, Guille! ¡Venga, Guille! ¡Venga, Guille! ¡Bien, Guille! ¡Bien, Guille! ¡Bien, Guille! ¡Bien, Guille! ¡Eso, eso! ¡Gato, ahí, Guille! ¡Está bien, Guille! ¡Está bien, Guille! ¡Está bien! ¡Gato, andá arriba! ¡Ayudá! ¡Vamos arriba vos! ¡Seba, abrite! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Escate un poco, Guille! ¡Venga, esto! ¡Venga, esto! ¡Vamos arriba! ¡Aprende ahí! ¡Bien, negro! ¡Bien! 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 ¡La espalda, gatito! ¡La espalda, gatito! Tenés un montón. ¡Vamos, Seba! ¡Nuestro, vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¿Por qué? ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos! ¡Bien, Álvaro! ¡Bien! 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 ¡Vamos, hermano! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos arriba! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo están? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Gnatto! Baja el gato de paseo. Tranquilo Álvaro. Tranquilo. Tranquilo. ¡Pero, bueno, bueno! ¡Pero, co! ¡Losotros, eh! ¡No me han jugado! ¡Suscríbete! ¡Gracias!